En una larga carta abierta, Julio Villaescusa, presidente de FENADISMER, desarrolla la idea de la necesidad y la urgencia de una ley de la cadena de transporte para el futuro de la sostenibilidad del transporte por carretera. En el largo escrito se indica que el pasado paro del transporte del mes de marzo es la consecuencia de una inadecuada política de transporte llevada a cabo por parte de los sucesivos responsables que han venido dirigiendo el Ministerio de Transporte durante las dos últimas décadas. Responsabiliza al Ministerio de Economía, a los cargadores o los grandes empresarios del transporte por no interesarles evolucionar el mercado del transporte que se ha ido distorsionando hasta límites insoportables de constante abuso y sometimiento hasta el punto de incumplir las normas que protegen al sector. Villaescusa alaba la posición del actual gobierno durante la tramitación del paquete de movilidad al apoyar los intereses del tejido empresarial español que permitió, frente a la postura de los países del este, que se aprobaran medidas relevantes para el control de la competencia desleal. También recuerda como hecho trascendental el acuerdo del pasado mes de diciembre con medidas para la sostenibilidad del sector del transporte suscrito entre el Ministerio de Transportes y las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera y su posterior entrada en vigor en marzo mediante el Real Decreto Ley. Pero la subida del gasóleo y la invasión de Ucrania pusieron de manifiesto la ineficiente falta de respuesta del gobierno y las asociaciones que no supieron reaccionar con agilidad en el establecimiento de medidas. Para apoyar la futura ley de la cadena de transporte, el escrito señala los observatorios de costes para diferentes categorías de vehículos, los cuales fueron uno de los objetivos por los que la Federación luchó de forma activa hasta su aprobación, ya que permite conocer cuáles son los costes medios, así como calcular los costes mínimos. CC por Antarctica Films Argentina